Si piense distinto va a seguir disfrutando de una tarta magna que ofrece posibilidades a todos. Que además fue consultada y fue aprobada por una inmensa mayoría y que no defraudamos esa voluntad y no defraudamos esa confianza dispuesta en nosotros algún día. Yo quiero decir que la responsabilidad comienza ahora en adelante en todos los venezolanos porque como lo dije hace unos momentos, la tolerancia es indispensable para vivir en paz. El respeto a las ideas. Bien, buenos días nuevamente. Gracias. Quiero en primera instancia...